Veteranos de la Fuerza Pública convocan a nuevas marchas contra el gobierno de Petro para el miércoles 18 de octubre. Respeto a la libertad de prensa, respaldo a institucionalidad y garantías electorales son algunos de los motivos por los que saldrán a las calles. Miembros retirados de la Fuerza Pública anuncian nuevas marchas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de la red social X, los veteranos del foro amplio de reserva organizada, Reserva Moral de Colombia, invitaron a los colombianos para que los acompañen el próximo miércoles 18 de octubre. En un comunicado explicaron que saldrán a las calles, preocupados por las difíciles situaciones que atraviesa el país, derivado de diversas acciones promovidas por el gobierno nacional. Convocamos a la ciudadanía en general para que en compañía de los veteranos, retirados, reservistas, pensionados del Ministerio de Defensa y víctimas de la Fuerza Pública dentro del conflicto, nos manifestemos de manera pacífica. Con una marcha el próximo miércoles 18 de octubre, informaron. La manifestación está prevista para salir a las 11 de la mañana del Parque Nacional en la ciudad de Bogotá y culminar en la Plaza Bolívar, la cual ya llenaron anteriormente. Las exigencias que hacen el presidente Gustavo Petro son. Respeto a la libertad de prensa. Todos los ciudadanos tenemos derecho al acceso a la información y ésta no debe ser coartada, manoseada o amenazada, porque afecta un pilar fundamental de la democracia. Respaldo y apoyo a las instituciones, no más muertes de soldados y policías derivados de un fracasado proyecto denominado Paz Total, donde los delincuentes han acrecentado su accionar y los miembros de la Fuerza Pública se encuentran limitados como consecuencia de estos acuerdos. No a las reformas absolutistas que se niegan a construir sobre lo construido, pretendiendo refundar el Estado. Exigimos garantías electorales para las elecciones del próximo 29 de octubre, sin participación del Gobierno Nacional en la búsqueda de beneficiar a candidatos de su línea política. No al uso de recursos públicos en actividades proselitistas y populistas, como la llevada a cabo el pasado 27 de septiembre. Por último, le recordamos que el BARO, Polo Ampliado de Reserva Organizada, Reserva Moral de Colombia, es de todos los policías y militares de nuestro país, sin distingo del grado, que estamos empezando a recorrer un camino unido por el bien de nuestra patria, agregaron.